Y es que me gusta que la gente baile bonito, oye lo que canta tu negrito. Y es que yo te traigo en mis canciones, caramelo con bombones. Vacila 2. Esta figura es como las anteriores que hemos hecho de los vacilas, con la diferencia que luego en el dile que no es donde viene el cambio. O sea, si el chico anteriormente hacía una aspirina, ahora quien le toca hacer la aspirina es a la chica. ¿De acuerdo? Os demuestro cómo se hace. Hacemos, Iliana. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Y 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Vacilados. Y 1, 2, 3, 2, 2, 3. Recojo a la chica, le haces una aspirina y ahora la vuelves a su sitio. Eso es. Muy bien. Repetimos. Vacilados. Y 1, 2, 3, 2, 2, 3. La voy a coger y le hago una aspirina y ahora le recojo. Muy bien. Una vez más. Vacilados. Y 1, 2, 3, 2, 2, 3. Recojo a la chica, le pongo una aspirina. Dile que no, que no, que no, que no, que no. Eso es. Repetimos. Vacilados. Y 1, 2, 3, 2, 2, 3. Recojo a la chica, levanto la mano bien alto, aspirina. Y la traigo otra vez, otra vez. Eso es. Paramos, 1, 2, 3. El vacilados es como el resto de los vacilas, o sea, la chica gira por delante, pero el cambio de dónde es que viene, pues como en el 1, justamente cuando lo vas a hacer el dile que no. Pero en este caso, quien hace la aspirina es la chica. El chico le sujeta la mano, hace la aspirina a la chica y luego pues le haces el dile que no. ¿Os lo demuestro cómo se hace? Vamos para allá. Hacemos. Amor, recuerda que te estoy esperando. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Y... Vacilados. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Aspirina, dile que no. Eso es. Repetimos. Vacilados. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 1, 2, 3. Aspirina. Dile que. Eso es. Repite. Vacilados. Agua. Aspirina. Detalles a tomar en cuenta en el vacila número 2. Y dile que no. Esa es la cosa. 1, 2, 3 y paramos otra vez. Detalles a tomar en cuenta en el vacila número 2. Pues igual. Cuando le vas a hacer el dile que no a la chica es muy importante levantar bien el brazo para que ella pase y haga la aspirina. Y con la mano que le sujetas la cintura es con la que le impulsas a que ella pase. Ojo, es impulsarla, no empujarla. ¿Vale? Simplemente levantas el brazo para facilitar a la chica que pase y con esta mano le sujetas la cintura que pase y la vuelves a recoger. Os le enseño cómo es. Venga, Liliana. Hacemos ahí. Estamos para hacer el dile que no y hacemos 1, 2, 3 y con esta mano le impulso y la otra bien arriba. 1, 2, 3 y le impulso y ahora es que le hago el dile que no. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 2, 2, 3. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. 3, A. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10.